Escuchen bien amigos porque el presentimiento que tenían en las Fuerzas Armadas de Ucrania se hizo realidad hace pocas horas, y esto tiene que ver con uno de los partes de la última jornada de la crisis ruso-Ucrania. Recuerdan ustedes que desde la Brigada Sur de las AFU, habían dicho que la ubicación que tenía la fragata o buque de guerra Makarov en el Mar Negro, desde allí podría flanquear algunos puntos con misiles que libera territorio de Ucrania, pues bien lo que se sabe hasta el momento que grabamos el video es lo siguiente. Según Rosilla 24 y el diario Avia Pro, se establece que la lafragata rusa Makarov realizó ataques con calibres contra instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se dice que son puntos estratégicos militares y utilizo para esta misión cuatro misiles del complejo de crucero Caliber, según la reseña que está haciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Como lo decimos ya lo había sopesado la Armada de Ucrania, esta misión que ha sido catalogada como sorpresa por parte de los diarios militares. La acción se llevó a cabo el ataque a objetivos con una gran cantidad de Cliver en un menor tiempo estimado al normal. Los misiles de crucero Caliber son parte del armamento de largo alcance de Rusia y son capaces de alcanzar objetivos tanto terrestres como marítimos. El campo de tiro contra objetivos marítimos alcanza varios cientos de kilómetros, y contra objetivos terrestres, unos 2.000 kilómetros. El uso de misiles Caliber se registró tanto en el territorio de Ucrania como durante las operaciones militares contra militantes en Siria. Cabe señalar que varias horas antes del ataque con misiles de crucero Caliber, Ucrania expresó su preocupación de que la fragata en el mar pudiera representar una seria amenaza, algo de lo que inesperadamente sucedió en el complejo panorama de la guerra ruso-ucraniana.